Repetimos y ampliamos esta información que tiene que ver con este incendio en la esquina de Libertad y Bartolomé Mitre, incendio en desarrollo. Estamos en comunicación con Damián y con Paola, que son vecinos. Buen día. Damián, vecinos, Paola, ¿nos escuchan? Que están ahí, que están observando esta situación, el incendio, como decíamos. En pleno microcentro, a metros del Obelisco, a metros del Club Gimnasia de Grima de Buenos Aires. Fíjate, es impactante lo que ha pasado y la imagen que seguramente vamos a repetir en un ratito, una mujer que escapa por la ventana, se cuelga de un cable y no cayó a la calle de milagro, realmente de milagro, es impactante. La primera vez que lo vimos, a mí me paralizó. Fíjate, es ahora, mirá como la mujer... No, no, es impresionante, queda colgada de un cable. Queda colgada, por Dios. Apoyada en un cable. Impresionante. Y agarrándose de una soga, de un cable también, o sea... ¿Va a ser del cable de... el cable de televisión? Hasta el momento, el SAME rescató a una mujer que la llevó al Hospital Ramos Mejía. Debe ser esa, esta, esta mujer. Exactamente. Mirá, mirá la maniobra que hace, pobreza. Es tremendo. Es terrible. Tremendo. La desesperación. La desesperación. Además, el dolor en el cuerpo, empezar a escapar. No entendíamos el principio de dónde estaba colgada, se colgó de los cables de la calle. Tremendo, tremendo. Mirá ahora cómo va a intentar, mirá, Dios mío, Dios mío. No, no, no. Increíble. Increíble. Las informaciones indican, Day, que hay más gente, ¿no? Que... Podría haber más gente. Están trabajando los bomberos desde los techos de este edificio para tratar de controlar las llamas. La policía está cortando totalmente el tránsito en la zona. Reiteramos, esto es Libertad. Y Bartolomé Mitre, justo en la esquina, está afectando a todo, a todo este sector. Están evacuando todo este edificio. Los vecinos que están enfrente hablan de un intenso calor por la intensidad de las llamas. Sí, sí. Sí, sí. Hay un operativo conjunto que está en proceso. Y hasta ahora, el primer traslado del SAME se dirige al Hospital Ramos Mejía con una mujer con el 60% de su cuerpo quemado. Están tratando de averiguar si hay más personas. Y se está llevando a cabo también la evacuación de este edificio. Son dramáticas las imágenes que nos llegan de los vecinos. De esta mujer que escapa de las llamas, colgándose del frente de la fachada, de los cables que están sobre la fachada. Ya, Dios mío. Terrible. Es impactante. Todavía no había llegado el equipo de bomberos de rescate, pero evidentemente la desesperación de esta mujer, que no encontraba otra salida más que esta, descolgarse de esta manera, poniendo en peligro su vida. Pero afortunadamente, bueno, la información indica que está bien, que la han derivado a un centro de salud. La pregunta es, ¿cómo empezó esto? Bueno, habrá que esperar, ¿no? La experiencia. Lo cierto es que se nota que es un edificio clásico, remodelado, mantenido. Las llamas rápidamente dominaron toda esa planta, el poder de fuego, ¿no? Lo decían los vecinos. Enfrente sentías una ola de calor prácticamente respirable. En este momento ya se había como autoconsumido, fíjate, un sector. Hay otra imagen donde las dos ventanas están en fuego total, un infierno. También van llegando más móviles del SAME, lo que integra una flota de asistencia ante estos casos, una unidad móvil de oxigenación, también unidad de catástrofes. Todos los móviles desplegados del SAME en el lugar para asistir a los afectados, a vecinos y cooperar en este operativo conjunto con los bomberos y la policía que está cortando totalmente la circulación en Libertad y Mitre. Hay, por supuesto, muchas oficinas, muchos locales comerciales. Muchas veces estas segundas o terceras plantas pertenecen a los locales, se usan como una suerte de depósito. Habrá que ver bien si esto es un departamento particular o era parte de esto que te digo, ¿no? De algún depósito. Lo cierto es que vos fijate cómo rápidamente fue, en cuestión de segundos, las llamas dominaron toda esa planta. Insisto, todo esto es muy cerca del oblijo. Esto es a aproximadamente tres cuadras del oblijo. Bien microcentro. Sí, una zona de mucho tránsito, además. Tránsito, muchísimo tránsito. Zona de colectivos también. Y desde el SAME ya nos confirman que la paciente llegó, se encuentra en el shock room, siendo asistida por estas quemaduras, graves quemaduras. Seguramente vamos a poder hablar con el doctor Crescenti en un poquito más, siempre gentil, dándonos un parte, ¿no? De situación, del panorama con el que el SAME se encontró al llegar ahí. No llegamos a ver bien lo que pasa del otro lado, ¿no? Ella se descuelga. Por supuesto, esta es una imagen tomada por el vecino de enfrente. Ella cae, parece como que cae en una estructura. Quizás ya estaban los bomberos ahí. No queda claro esto, lo vamos a terminar un ratito. Estamos simplemente como ustedes, analizando lo que estamos viendo. De estos vecinos con los que intentábamos recién comunicarnos, también es difícil, teniendo en cuenta la situación, ¿no? El nerviosismo lógico de lo que está pasando allí. Bueno, ahí estamos. Esto está pasando ahora. Está trabajando el SAME, está trabajando, están tratando de rescatar a las personas. En esa misma cuadra, vos fíjate, hace unos años atrás, de la mano de enfrente, pero en esa misma cuadra se derrumbó un edificio. En esa misma cuadra, es increíble, hace unos años, seguramente ustedes lo recuerdan. En un viernes. Se desmoronó un edificio. Son edificios de 80, 100 años, en muchos casos. Pero bueno, habrá que ver el origen de este incendio. Están todos los vecinos, se ve incluso, mira, enfrente, los vecinos que están grabando con sus celulares. Una esquina de muchísima actividad comercial, en plena calle Libertad, ¿no? Están subiendo videos de distintos vecinos. Buen día, le escucho muy bajito. Doctor, ¿con qué panorama se encontró? Bueno, es un incendio en el segundo piso, de una propiedad en la esquina, justo en Bartolomé, de Libertad. Los bomberos rescató a una mujer de unos 65 años aproximadamente, con el 60%... El resto, estamos trabajando acá junto con los bomberos, aparentemente no habría más muradores en la vivienda, y el edificio se... o sea, el fuego ya está prácticamente controlado, tenemos humo nomás. Perfecto. ¿Y el resto de las personas están evacuando el edificio, doctor? No, aparentemente no hay más gente en el edificio. Solamente esas personas. Y bueno, estamos trabajando con los linderos. Hay mucho humo, pero por suerte ya no se ven llamas. Hay una imagen... ...la que rescató a bomberos y la sacó. Esa, ah, mire usted, claro. Sí, así que... Pero el 75% del cuerpo quemado es muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, así que vamos a tener evolución, pero es una quemadura importante. Sí, claro, por supuesto. Doctor, ¿se conocen las causas del incendio? No, no, no. A nosotros nos alertaron por una explosión y fuego, así que estamos con varias unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencia, unidad de casas, unidad de apoyo, unidad de triaje. Pero bueno, por suerte no estoy viendo que haya más gente en el edificio. ¿A dónde la derivaron? Tenemos que esperar a ver bomberos que termine de apagar, a ver si... Por supuesto. Y la pericia. ¿A dónde la derivaron esta mujer, me dijo, doctor? A lo que... Lo van a evaluar después bomberos. No, Lindero no. La parte del edificio, digamos, de Libertad de Bartolomé, que se prendió fuego. No, no, no.